Nene, ¿qué es lo que tú quieres, ah? Dame más chocosuin, por favor Aquí tienes, mi amor Lo que tengo no lo tiene Ni el que la cuchara mueve Este guiso, el condimento es especial Han tratado aún, no pueden, no descifran los poderes Yo les digo, que no lo van a lograr Porque lo que tiene swing Es un swing que está sabroso Lo que hay a ver, chungo swing El sabroso swing de Chico Porque lo que tiene swing Es un swing que está sabroso Lo que hay a ver, chungo swing El sabroso swing de Chico Si al escuchar tú te sientes Que mi música te envuelve No te asombres, que te pases lo normal Riega lo que nos conviene Deja saber que ya viene Este ritmo que pondrá al mundo a gozar ¿Cómo? Porque lo que tiene swing Es un swing que está sabroso Lo que hay a ver, chungo swing ¡Qué sabroso swing de Chico! ¡Qué sabroso swing de Chico! Este rico swing de Chico ¡Qué sabroso swing de Chico! ¡Qué sabroso swing de Chico! Disfruta del choco swing ¡Qué rico es el swing de Chico! Si pruebas mi choco swing Yo sé que te va a gustar Disfruta del choco swing ¡Qué rico es el swing de Chico! De Puerto Rico pa'l mundo Para ponerte a bailar y a gozar ¡Vamos! ¡Pa' Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Perú! ¡Vamos! Suena el choco Tu tambor Suena el choco Tu tambor Suena el choco Tu tambor ¡Vamos! 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 Como quemó ese cuero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Qué suhiguero! ¡Qué su hijo! Chocoswing, que rico es el swing de chocos Que gustoso, que rico, que bueno Que rico es el swing de chocos Esto si es lo verdadero Que rico es el swing de chocos Chocodocochón, chocodocochón, chocodocochón El swing de chocos Que rico es el swing de chocos Nene, es lo que tú quieres, ah Javi, dame más chocoswing, por favor Aquí tienes, mi amor Javi, dame más chocoswing, por favor Aquí tienes, mi amor Javi, dame más chocos